O sea, ey, ella cae gallitas, no está de frontear, yeah La de pie es exclusive, no está fácil de buquear, wow Salieron andes capotados para ver la luna No me peguen y las otras fuman Dicen que palmar de amor solo hay una cura Party, botellas, canela pura, yeah Son peligrosos, son dangle, como será la movie Se hace ser el trailer, adicta al perreo Adicta a los cangris, le gusta a los kinky, no a ti Aunque sea fancy, solo le cae gallitas, no está fácil de buquear, wow Salieron andes capotados para ver la luna No me peguen y las otras fuman Dicen que palmar de amor solo hay una cura Party, botellas, canela pura, yeah Son peligrosos, son dangle, como será la movie Se hace ser el trailer, adicta al perreo Adicta a los cangris, le gusta a los kinky, no a ti Solo le cae gallitas, no está fácil de buquear, wow Salieron andes capotados para ver la luna No me peguen y las otras fuman Dicen que palmar de amor solo hay una cura Party, botellas, canela pura, yeah Son peligrosos, son dangle, como será la movie Se hace ser el trailer, adicta al perreo Adicta a los cangris, le gusta a los kinky, no a ti Aunque sea fancy, solo le cae gallitas, no está fácil de buquear, wow Salieron andes capotados para ver la luna No me peguen y las otras fuman Dicen que palmar de amor solo hay una cura Party, botellas, canela pura, yeah Son peligrosos, son dangle, como será la movie Se hace ser el trailer, adicta al perreo Adicta a los cangris, le gusta a los kinky, no a ti